Música Efectivamente se está haciendo un recorrido por las calles de Barranca Bermeja, muy nutrida esa caravana. Y no, invitarlos a todos a que disfrutemos el día de hoy y que seamos, que seamos un feliz cumpleaños también a todos ustedes y brindarles estos 97 años de Barranca Bermeja. Muy rico, muy sabroso, dándole la bienvenida y los felices cumpleaños a Barranca Bermeja. Muchas gracias a Barranca Bermeja y que toda la comunidad salga y participe de todos los eventos que hay en esos cumpleaños. Excelente, muchas gracias. Agradecerle también a los funcionarios de la Administración Municipal por el recorrido que tuvimos desde las 5 y media de la mañana en cabeza de la Secretaría General y todos los jefes de despacho. Agradecerle a la gente de Barranca Bermeja que tuvo bastante acogida. Agradecerle a la gente de Barranca Bermeja. 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 Agradecerle a la gente de Barranca Bermeja.